Bueno, 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 noticia de última hora y además ocurrida aquí en YouTube. Laura Fá le declara la guerra a Ana Rosa Quintana y varios colaboradores de Sálvame. Entre ellos Lidia Lozano, la presentadora Paz Padilla y también Chelo García Cortés. Además habla de otros rostros de Telecinco como Bertín Osborne. Y como digo, todo esto ha ocurrido en YouTube. Un compañero, porque lo podemos llamar así, que tiene un canal y además si os digo el nombre os va a sonar, pero os va a sonar de otro campo. Él es Gabriel Rufián. Sí, político. Sí, ahora metido también a youtuber y periodista. Sí, y además con entrevistas bastante polémicas. Este ha sido el caso de Laura Fá. Os vamos a contar todo lo que ha dicho porque no se ha mordido la lengua. Y también ha hablado del caso de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Así que nada, empezamos. Pues efectivamente, Laura Fá acudió al canal de YouTube que mantiene Gabriel Rufián, la fábrica creo que se llama. En ese mismo programa, solo hace unas semanas, otra compañera, yo soy una pringada que por cierto a mí me gusta bastante, hizo unas fuertes declaraciones que tuvieron una cierta repercusión política y el vídeo tuvo que ser retirado. El caso es que ahora le ha tocado el turno de entrevistar a Laura Fá, quien se ha despachado bien a gusto, hablando de políticos, hablando de gente del mundo de la televisión. Y bueno, pues por ejemplo empezamos con Isabel Díaz Ayuso, la colaboradora de Sálvame, la eligió para presentar Sálvame. Tachó de infierno la posibilidad de irse de cañas con Almeida, el alcalde de Madrid. También puso verde a Pedro Sánchez, o sea, esta tuvo para todos, como podéis ver, quien dijo que era una persona bastante normal y anodina. Y ante una pregunta del político catalán, arremetió duramente contra Bertín Osborne. Esa pregunta era que a quién elegiría para ir a Supervivientes, para concursar con él en la isla, si Bertín Osborne o Cayetano Rivera. Y ella se desmarcó con una dura respuesta contra Bertín. Con cualquier otro menos con Bertín. Bueno, Laura Fá también habló un poco de las diferencias ideológicas que tiene con sus compañeros de programa de Sálvame. Y dijo, mira que pienso que hay menos rojos de lo que dice Jorge, en referencia a esas palabras del presentador sobre rojos y marí. Bueno, pues la siguiente fue Ana Rosa Quintana, pero en este caso Laura Fá fue más prudente y no quiso meterse en líos. Dijo que no tenía muy buena opinión de ella. Dice, no puedo decir lo que pienso de Ana Rosa. Si lo digo, bueno, pues más o menos como que se iba al paro. La verdad es que no dejó títere con cabeza. El caso es que también al arremeter contra Paz Padilla, Lidia Lozano, Chelo García Cortés y un montón de gente de Telecinco, aprovecharon en Deluxe precisamente la Lozano para arremeter contra Laura Fá. En concreto le quiso mandar un mensaje cifrado que no sabíamos un poco por dónde venía. Dice, Chelo, que te queda mucho carrete. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer en tu vida profesional. Y María Patiño, que ya sabía de qué iba la cosa, dice, bueno, explica un poco a qué se debe esto porque da la impresión como que estás diciendo que Chelo está ingresada o algo. Y ella contestó, dice, el otro día nuestra compañera Laura Fá fue a Cataluña a hacer una entrevista con Gabriel Rufián, que se suponía que era una entrevista política y terminó hablando de Sálvame y de los compañeros. Mira lo que dijiste de mí, a mí me da igual. Creo que no dijo mucho, yo he visto la entrevista y tampoco dice mucho de Lidia Lozano. Dice, lo tengo ya superado, pero lo que has dicho de Chelo me parece tan feo. ¿Quién eres tú para decirle a una persona que se jubile? Tú no eres nadie para decir eso. La gente se jubila cuando le da la gana y más en esta profesión. Nos cortamos la coleta cuando nos da la gana. ¿Quién eres tú para decir que está acabada? Eso ya lo dijiste de mí. ¿Estamos todos acabados? A su vez, destapó que es una ingrata por pagarle con esa moneda a la persona que más pendiente está de ella cuando está en la capital. Dice, ¿sabes lo que me da pena? Que Chelo cena contigo siempre que estás en Madrid. Siempre está a tu lado en el hotel para que no te quedes sola. ¿Así se habla de una compañera? Dice, de mí ha dicho que soy clasista, machista y que no puedo hablar ni de violencia vicaria ni del maltrato de la mujer. Dice, que me tengo que retirar porque soy una showwoman. Bueno, pues esto en lo que implica a Chelo y a Lidia. O sea, yo no sé si van a hacer contenido con esto en Sálvame. Pero os comento que de Jorge Javier dijo que era un genio. María Patiño, una persona peculiar, pazpadilla, desubicada y de Chelo que está antigua y en edad de jubilarse. Y os digo una cosa, porque no tuvieron más tiempo. Pero si no, Laura Fá acaba con todo Telecinco. Bueno, el tema de Rocío Flores y Rocío Carrasco lo trataron un poco de soslayo. En especial con las diferencias que había tenido. Y bueno, pues la gente que se metía con ella en redes sociales, ya que ella se ha posicionado muy a favor de Rocío Carrasco. Y a ella le han, bueno, pues de alguna manera le han replicado. Y dice que lo lleva bastante fatal. No hizo ninguna mención especial ni a favor ni en contra. Simplemente dijo que ella se posicionaba a favor de la mujer. Y en especial de las mujeres maltratadas. No era quizás la tribuna para hablar de eso. Pero también creo que cuando se habla de este tema o se explica bien o no se explica. Porque al final se lleva todo un poco, bueno, pues a unos aspectos que si no quedan claros. Yo a mí, Laura Fá, tengo que decir que siempre ha sido una colaboradora que me ha gustado muchísimo. Pero yo la he visto especialmente radical en el tema de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Se ha convertido un poco, y lo digo con todos los respetos, en la mascota de Carlota Corredera. Si Carlota Corredera provocaba con esos monólogos antes de cada documental a toda la gente. Que a lo mejor no negábamos el testimonio de Rocío Carrasco. Simplemente cuestionábamos algunas cosas que además se han hecho con pruebas. O sea, quiero decir, no estamos aquí hablando por hablar. Bueno, pues al día siguiente Laura Fá, y por eso yo creo que le han llevado más tiempo, se dedicaba un poco a repetir e imitar un poco el comportamiento de Carlota Corredera. Bueno, yo os lo dejo aquí. No voy a dar más opinión y mucho menos política. Eso os lo dejo para vosotros y vosotras. Que lo hagáis en comentarios, suscribiros si no lo habéis hecho y pulsad la campanita. Y finalmente un enorme me gusta en apoyo al canal. Yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Y como siempre, gracias por estar ahí.